Bueno, contame cómo fue la pretemporada, la adaptación junto al grupo. Bien, bien, me recibieron muy bien, contento de llegar a un grupo así. Creo que me sentí muy cómodo desde el primer día, ya conocí a Luca, que me ayudó, Luca Favalli, que me ayudó bastante a poder adaptarme. Así que ahora, nada, ahora tratar de lograr el objetivo que tanto buscamos como grupo, que puede ser el Ascensio. ¿Qué te llamó la atención para venir al instituto? Y acá yo ya había jugado en el Ascensio y sé que es un club importante, uno de los grandes de la categoría. Y bueno, y aspiraciones a poder crecer como jugador, a venir a un club importante y poder lograr un objetivo personal y grupal que es el Ascensio. Contame de tu temporada pasada, ¿cómo te fue? Estuve en Colo-Colo un año, fue bueno el año. Y nada, y ahora ya está, ahora pensar, vivo el presente y el presente de acá y espero hacer las cosas bien ahora. ¿Qué cosas les pedí a Luca en los amistosos? No, yo me incorporé el martes, empecé a entrenar. Bueno, me tocó jugar el primer amistoso el viernes, pero es un técnico que intenta presionar mucho, intenta, además de presionar, que juguemos bien, que se intente jugar, que se intente tocar la pelota. Y bueno, creo que el camino y las ideas van claras. Esperemos a la hora de la verdad que el primer partido con Douglas High poder plasmar todo lo que nos pide en la cancha. Conocés la categoría y estás conociendo de a poco al equipo. ¿Para qué lo ves a este instituto? Si te diría, te estarías mintiendo, vendiendo humo. Creo que la realidad es que este es un torneo larguísimo, muy largo. Y hay que ir partido a partido. Si perdés el primer partido no es la muerte. Si ganás no sos campeón. Creo que hay que ir partido a partido con mucha humildad y con fortalecimiento de grupo. Creo que lo importante acá para lograr objetivos es el grupo. Así que esperemos hacernos fuertes como grupo y poder lograr los objetivos. La última para la que no te veo jugar. ¿Qué le podés aportar vos a este equipo? Mi posición es jugar de 5, marcar e intentar entregar bien la pelota a los que tienen que encargarse de atacar. Que son de 3 cuartos para adelante. Así que lo que yo te diga te estaría también vendiendo un poquito. Así que esperemos que me salgan las cosas bien, que al equipo le salga bien. Que es un poco conjunto de todo. Si se le salen bien las cosas al grupo, me salen a mí. Así que esperemos que salga todo bien. Bueno, muchas gracias. Gracias.